Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Yo me la pasaría, bate que bate Bate que bate de chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Muerde que muerde de limón verde Baten que baten, del chocolate 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 Baten que baten, del chocolate